Viernes, señoras y señores, viernes, hoy se bebe. ¡Qué seca ni qué seca, seca tu abuela! Y sí, mi abuelita está sequita, ya está viejita. A mi abuelita le digo la tigia. No ve de un ojo, porque ya no ve de un ojo, entonces mi abuelita es así como... Entonces hay como que decirle, ¡eh, tigia, abuelita! ¡Abuelita! ¡Eh! Y a veces uno se le carga. No es que tiene parchado, o sea, el ojito lo tiene, pero simplemente ya no le vale, porque ya está sequita mi abuela. Pero está viva, por si acaso, no se mueve y todo, pero se amara despacito. Ya, está pobrecita a ti. También han sido años y años, ¿no? Entonces, si usted me pregunta, ¡seca mi abuela! La tigia que debe estar viendo el noticiero, a mi mamá, por favor, ubíquela bien, ¿eh? Ubíquela bien, porque a veces la ponen mal a mi abuela y no alcanza a ver. Entonces tienen que ubicarla, tienen que ubicarla para que vea del ojito, porque es que no le vale, no le vale el ojito, no le vale. Entonces, ella no se pone brava por si acaso, ¿ah? Y estoy riéndome de mi abuela. Y si es mi abuela, me puedo reír lo que me dé la gana, ¿ok? Así que seca mi abuela. Se toma porque se toma. ¿Tú sabes que vas a ir a comprar cerveza? ¿Tú sabes que vas a ir donde el vecino y vas a decirle? Un cipa, vecino, solo un cipa nomás. Solo un cipa nomás, vecino, por favor, solo un cipa nomás. Solo uno, vecino, no me hagas esto, si no voy a ir así, loco, loco, voy a votar. Romo. Oye, qué coincidencia hablando de ojitos, ¿no? Experta en... Oye, ahorita me di cuenta, qué bestia. Ahorita me di cuenta, la Romo experta en los ojos. Yo creo que Romo debería haberse dedicado a la optometría. Así es, ¿no? Al tema de la visión. Con Romo hay que hablarle así. A Romo no hay que saludarla, ¿cómo está, señora Romo? ¿Cómo está, señora Romo? ¿Cómo está? Buenas tardes. Porque Romo, ojo que ve, que no deja pasar. No deja pasar. Uy, no. Y hablando de estas analogías, ¿cómo le quedó el ojo, mi estimada? Acaban de echarle abajo el partido con Strueye. Se acabó el partido Construye María Paula Romo. ¿Cómo le quedó el ojo, señora Romo? Ella habla, dice que hay poderes, ahora dice que es Novoa. De verdad que ya me caen mal. Ya me caen mal porque cada vez que pasa algo siempre hay un enemigo para ellos, ¿no? Entonces, si no es Correa, en su momento, ahora resulta que es Novoa. Cuando supuestamente eran amigos de Novoa. Y ahora es que Novoa le quiere quitar el movimiento del partido. Construye ha sido cesado hasta donde tengo mis datos. Déjenme traerles bien para hacer el comentario como debe de ser, ¿ya? El movimiento Construye presentará a más tardar el día de hoy o el lunes un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral que dispuso eliminarlo de los registros de los partidos. El tribunal le dijo chao por un asunto administrativo, ¿ya? Son dos de las vías que acudirá la organización política. Por un lado, pedirá la aclaración y ampliación de la sentencia, en primera instancia por el juez Ángel Torres. Iván González, dirigente de Construye, considera que hay incongruencias en la argumentación del juez electoral. No existe proporcionalidad en las sanciones. La ley dice que se debe aplicar sanción más favorable y termina haciendo todo lo contrario, ¿no? Ellos han incumplido un tema administrativo en torno a los ingresos por no haber registrado o expuesto. Entonces, lo sancionan sacándolos del registro. Además, ingresará un recurso vertical, que es la apelación ante el Pleno del Tribunal Contencioso, para que esa instancia conformada por los cinco jueces diga la última palabra. Construye apoyó la candidatura de Villavicencio y debido a esto, pues, ellos obtuvieron un resultado favorable. Yo voy a ser muy sincero, mis queridos amigos. No sé si tengo algún video. Creo que de María Paula lo tenemos, más no de los asambleístas, que me imagino yo que también hablaron acerca de Construye. A ver, precisamente de Construye, porque no deben estar muy contentos con esta decisión. Ahora, yo voy a decir una cosa muy clara, porque los han cancelado como organización política. Hoy están muy dolidos, entre ellos está Ana Galarza, que era asambleísta del movimiento Creo, y escuchaba cómo María Paula Romo decía que sí, que quieren hacerle daño al grupo político que es la segunda fuerza legislativa. A ver, a ver, a ver, vamos aclarando el panorama que hay pingüinos en la cama por el hielo que provocas. Si hace más de un mes que no me tocas ni te dejas sobornar por ese beso escurridizo que busca el cielo y encuentra el piso. Ustedes están muy lejos, pero muy lejos de ser esa fuerza legislativa, electoral, que no sé qué, que por allá, por favor, pónganse la mano en el pecho y reconozcan que si ustedes lograron esa representación fue por Villavicencio. Fue por Villavicencio. Ustedes saben que Villavicencio no era santo de devoción de muchas personas. El señor tenía su carácter, un personaje amado, odiado como todos los personajes políticos. Ese era Villavicencio. No estoy hablando mal de él ni tampoco voy a decir como típico se dice cuando alguien muere. Bonita, buena gente era. Buena gente era. Yo no lo dudo que haya sido buena gente en su círculo privado y que tiene que haber sido un padre, hermano, esposo, bueno, lo que sea. Yo me remito al tema público y solo hablo de aquello. Villavicencio era un tipo polémico. Era un tipo polémico. Era un tipo, si podemos hablar de virtudes, políticamente bastante directo y controversial. O sea, si lo quería un grupo, lo odiaba otro grupo. Como todo personaje político. Ahora, mis queridos amigos, lamentablemente, y de verdad lo digo así porque yo no creo, yo no creo que Villavicencio quería morir. Él tenía su forma de actuar. Yo me imagino que en algún punto si le había dicho Villavicencio, contrólate, él no quería morir porque lamentablemente la muerte de él es la que le termina favoreciendo a María Paula Romo. Con este grupo construye que se alinea a la cual Villavicencio acusó de repartir hospitales y que en el momento ya de juntarse se olvidaron de todo con tal de ser candidatos. se alinea, se afilian o como sea y salen sus candidatos. Entonces, perdóneme señora Romo, no quiero ser grosero, pero están muy lejos y no digo que no puedan, pero ustedes no son esos políticos que uno puede decir ¡Wow! ¿Cómo arrastra gente? Yo quisiera ser. Me encanta. Están primero impedidos. Usted fue cesada. Su paso por el Ministerio del Interior fue el peor, el nefasto. Hubo represiones. Le encantaba vaciar ojos. Usted, ni cómo verle a los ojos para saludarla. Ojo que veía, ojo que vaciaba. Entonces, no me venga a decir que son pero la panacea y lo... No, si ustedes llegaron a la Asamblea Nacional fue por Villavicencio. ¡Puto! Y voy a decir una cosa que es dolorosa y fuerte, pero que es la realidad. Y fue porque pasó lamentablemente un crimen horroroso que hoy ya se sabe fueron los autores intelectuales y materiales grupos de los GDO dicho por la boca de la señora Salazar los lobos que mataron a Villavicencio. Ese hecho marca la diferencia y da los votos. esa campaña mentirosa que dijeron que culparon a un grupo político de oposición hizo que merme y que la gente se decida por el grupo que representaba a Villavicencio. Acuérdense que cuando Villavicencio estaba con vida no competía por favor no competía no estaba ni siquiera entre los cuatro o ya póngale que estaba entre los cuatro pero estaba de último y fue el hecho doloroso triste porque no puede ser ningún hecho de sangre puede ser validado para aplaudir o para sentirse bien pasa esa desgracia y logran los curules que tienen actualmente. No es que ustedes son la última Coca-Cola del uy o del uy pero la señora Romo tiene derecho también a defenderse. Para el movimiento construye el tema del Ecuador el problema del Ecuador es que tenemos que escoger permanentemente entre la patria o la mafia así lo hemos dicho y por eso somos un movimiento de una fuerza política incómoda para las mafias y Pero miren qué ironía dice las mafias entre la democracia y la mafia y ella terminó apoyando a Guillermo Lazo acusado en investigaciones del gran padrino con vínculos con la mafia albanesa Habla en serio póngase de acuerdo Sus aliados y hoy hemos recibido un nuevo golpe que se suma a las arbitrariedades que ya han intentado cometer contra nosotros luego del asesinato de Fernando Villarizano pretendieron impedir la calificación de la candidatura de Cristian Zurita no lo lograron luego impidieron que Patricio Carrillo asuma su curula en la asamblea nacional hasta el momento seguimos luchando y pronto Patricio Carrillo estará en la asamblea en donde le corresponde porque tiene 1.7 millones de votos de ecuatorianos que no han sido respetados pero el día de hoy han cometido la ilegalidad y la arbitrariedad más grave pretendiendo desaparecer del espectro político a la segunda fuerza más grande de la asamblea nacional con un premio a la segunda fuerza hoy no no puede ser Josué te lo voy a apuntar para la computadora ñaño porque ya el generador ya está ñaño gracias texto del retraso en la presentación de un informe con cero reportes sin ningún problema el movimiento construye jamás ha incumplido un informe de cuentas de campaña el movimiento construye jamás ha recibido un solo dólar de fondo partidario y hoy se toman de un retraso de un informe declarado en cero ingresos y cero gastos en el año 2022 para pretender cancelar a la organización política es un pretexto y es un distractor de un gobierno que está lleno de problemas que no sabe en dónde encontrar responsables incluso a su propia negligencia por supuesto apelaremos de inmediato y acudiremos a todas las instancias nacionales e internacionales para asegurar que una voz democrática como la nuestra siga no solamente en la política nacional sino también en la papeleta del 2025 a pesar de los intentos autoritarios por acallar pero ¿sabe qué? ¿sabe qué? tiene razón tiene razón más allá de que si nos caiga bien o nos caiga mal es una tiene todo el derecho de tener opción tiene todo el derecho a ser opción lo ha sido y han sacado votos solamente creo que no son votos sinceramente de ustedes más bien me hubiese gustado ver si podían ahora sí solos sacar votos pero parece que me imagino la idea siempre va a ser anclarse a la imagen de Villavicencio pero ahí la familia debería reclamar porque están sacando réditos de la imagen de su familiar y no tienen absolutamente nada ellos digo porque es una explotación a la imagen de Villavicencio electoralmente y eso se traduce en plata y no está bien no es justo creo que no es justo sin embargo pueden convertirse en una opción lo que dice ella es cierto hubo un millón de personas que votaron en esta opción y está bien está bien y creo que no hay por qué impedir eso está bien simplemente que creo y siento y aspiro ya estamos ya estamos rulados ya estamos rulados ya fue solamente un tema de internet qué problema qué problema con con el internet no es la luz el internet pero ya ya solventé el tema no no estoy aquí tranquilo no no se fue la luz a propósito tengo que sacar una conexión porque si no de qué me vale si el un internet no me funciona ya tengo que exigir que me traigan una extensión para cerrar tiene derecho está en lo cierto en ciertas cosas pero yo tengo fe y espero que la gente no se deje convencer al final del camino la gente tiene la última palabra señoras y señores este sábado 27 de julio sábado 27 de julio los espero en el show nada es suficiente de stand up comedy esta faceta que yo la he proyectado y que nos va bastante bien el sábado en Guayaquil y el sábado 3 de agosto en Quito en la cámara de comercio y en Guayaquil el teatro las cámaras al lado del Hilton Colón precios a la venta en pantalla 20 platea alta o atrás 25 platea bajo y medio y 30 dólares los asientos VIP sin embargo si usted compra ahora usted recibe el 20% de descuento por compra anticipada es decir 5 dólares menos en cada boleto que usted ve en pantalla escríbanos al 0996522664 0996522664 nada es suficiente el show de stand up comedy que lo estamos desarrollando y que está hermoso vamos compra ya ya